Cristo ya nació en Palacabuina de Chepepavo, Natal María. En las matemáticas nos vamos a la clase de español, vamos a ver cómo se hace, no, cómo se hace, vamos a ver un cuento y vamos a hablar del cuento y para eso tenemos a la técnica número 83 con nosotros que nos viene a representar también un pequeño cuento. Thais, ¿cómo estás? Los micrófonos todos tuyos. Muy bien, gracias, buenos días. Bueno, nosotros les vamos a presentar un cuento que se llama El duende que no quería estudiar y comenzamos. Adelante chicos. Había una vez dos niñas que eran las mejores amigas. Andrea era de clase alta, pero muy buena persona. Carla era de clase media. Ella tenía un duendecito al que le gustaba mucho la escuela, pero Andrea tenía un pequeño duende que odiaba estudiar y quería que su amigo también odiara el estudio. Un día Andrea y Carla tenían que hacer una maqueta para su escuela. Oye, Carla. Oye, Carla, ¿te parece si vas a mi casa a hacer la tarea? Sí, me encantaría. Ah, ok, ¿tú llevas los materiales? Sí, claro, yo llevo todo. Allá nos vemos. Entonces, saliendo de la escuela, Carla y Jorge fueron a comprar los materiales, pero no tenían dinero suficiente. Jorge, como buen amigo de Carla, sacó de su bolsillo mágico unas monedas muy valiosas. Gracias, Jorge. Te quiero mucho. Ahora vamos a ver. Gracias, Jorge. Te quiero mucho. Ahora, rápido, corre, tenemos que ir a la tienda. Sí, corre, tenemos que ir rápido, pero espera, algo me preocupa. Carla no escuchó lo último que le dijo Jorge. Cuando llegaron a la casa de Andrea... ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Gracias! ¡Listo, Andy! Ya traje todo el material. Traje mucho papel. Ok, ok, gracias. Mi mamá preparó comida, unas ricas galletas con leche. Candy era muy buena persona, muy humilde y bella, así que les preparó galletas a los niños. Miren, chicos, aquí están las ricas galletas que les hice, ojalá que les guste. Muchas gracias. Bueno, chicas, ¿qué les parece si vamos a la cocina por un poco de leche? Sí, claro. Las dos amigas se fueron a comer. Carla dejó la bolsa con material en la mesa de la sala. Oye, Jorge, ¿qué te parece si hacemos una gran travesura? ¿A qué te refieres? Hay que robarle los materiales a las niñas para que no puedan hacer su tarea y no vayan a la escuela. Oh, no, pero eso es malo, y tú lo sabes. Sí, pero la escuela no sirve para nada. Pero, ¿cómo dices eso? ¿La escuela te sirve para mucho? No, yo le voy a robar los materiales. Ok, haz lo que tú quieras, pero conmigo no cuentes. Este Jorge no sabe. Entonces, Jorge se fue, pero Jason escondió el material de las amigas, evitando que hicieran su tarea. Cuando Andy y Carla regresaron, se llevaron una gran sorpresa. ¿Y los materiales? No sé, yo los dejé en la mesa. ¿Y ahora los materiales? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los materiales? No sé, no los encontramos. ¿Y los yondecillos? No sé, pero no creo que ellos se los hayan llevado, ¿o sí? No, no creo. Ellos sabían que era muy importante para nuestra escuela. Sí. Las tres buscaron por todos lados el material, pero no lo encontraron. Jorge seguía buscando a Jason y lo encontró en el patio de la casa con todo el material. Jason, ¿dónde estás? Alto, Jason. Las niñas necesitan el material para hacer su maqueta. No, yo soy su mejor amigo de Andrea, entonces no voy a permitir que vayan a la escuela. Oh, pero si de verdad fuera su amigo, las ayudaría en las tareas y no impidiendo que la hicieran. Tienes razón, lo siento. Ok, ya no hay tiempo para pedir, perdón. Vas a tener que ayudarnos a hacerla. Después de que Jason cambiara de opinión, fueron corriendo a la casa para hacer la tarea. ¿Ustedes tenían los materiales? Bueno, sí, pero... Jason se los llevó. Yo solamente fui a buscarlos. Jorge y Jason sabían que todos se iban a enojar con ellos por lo sucedido. Pues, ¿por qué se los llevaron? No entiendo. Si ustedes sabían que era muy importante. Porque pensé que la escuela no servía para nada. Era un lugar que no valía la pena ir. Claro que no. La escuela es para que seas alguien en la vida. Sí, lo entiendo. Exacto, chicos. Pero ahora lo importante es hacer la maqueta, pero ya. Todos hicieron una parte de la gran maqueta, terminando de una manera muy rápida. ¡Guau! ¡Nos quedó preciosa, eh! Mamá, para tu carro. ¿Nos quedó? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó ahora? Ahora me inscribí a la escuela secundaria número 83, claro, a la escuela de Duendes. Bien dicho. A la mañana siguiente, todos se llevaron la maqueta a la escuela de Andrea y Carla. La maestra reconocía el gran esfuerzo de todos y Mimón Mimoso ha acabado este cuento maravilloso. Escuela Secundaria Técnica. ¡Bravo! ¡Bravo! A ver, chicos, pásenle el micro, acuérdense el micro negro acá, el micro rojo allá, cuidado. Es que de verdad, si vieran las peripecias, miren, 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 miren cómo se enredan con el cable. Pero no se preocupen, de verdad que van directo al estrellato. A ver, nos presentamos, decimos nuestro nombre, a ti ya te conozco, pero de todos modos tu nombre. Taís Cruz Aveiro Díaz. ¿Quién empieza? A ver, por allá. Daniela Fernanda. Daniel Lápez Echeverría. Jimena Garzón Mendoza. Mónica Michela Arroyo. Israel Huerta. Muy bien, chicos, ¿este cuento a quién se le ocurrió o cómo surgió la idea? Bueno, cuando fuimos a The Hedge Radio, nos pidieron que inventáramos un cuento, así es que fue ese, nada más que le agregamos unas cosas. Ustedes son los seis participantes de The Hedge Radio. Sí, sí. Bueno, faltó uno de nuestros compañeros que es Gael. Ah, todos, por radio todos preguntaban, ¿y Gael? ¿Y Gael? Ajá. Sí, pero no, surgió un imprevisto y no pudo asistir al evento. Bueno, y este cuento que lo inventaron en radio, ya que lo fueron puliendo, participaron todos, le preguntaron a la maestra o cómo fue para la dinámica para el cuento. Bueno, a nosotros nos ayudó el maestro Isaac, que, bueno, fue el que más nos ayudó para realizar y pulir el cuento, para preparar y las fallas, para remediarlas y hacer este cuento. Muy bien, a ver, ¿a quién le gustaría ser escritor? A mí. Ah, ya tenemos dos escritoras. ¿Por qué? ¿Les gustó esta? Bueno, pues, porque a mí me agrada mucho escribir y tener imaginación es muy importante. Y luego, cuando escribes y siendo escritora, puedo escribir diferentes cosas a mi manera y puedo agregarle, quitarle lo que a mí me guste o lo que a mí no me guste. Claro. Bueno, yo quisiera ser escritora porque a mí me gusta escribir. La forma de mí escribir es una forma de expresarme para mí. Muy bien, ¿y actores? Ya después de ver todo aquí, tras bambalinas, sube, baja, pone el escenario, ¿no? Espérate porque sigue un programa, ¿no? Bueno, pon atención al programa y luego ya seguimos nosotros y ensaya y esto y lo otro y aquello. ¿A quién dijo? ¿Qué quieren ser actores? Eso sí, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues, a continuación queríamos explicar lo que era un cuento para ver si sí cumplía, para que ustedes vieran que sí cumplía las características necesarias. Bueno, primeramente, un cuento es una pequeña narración combinada con hechos reales y fantásticos. Bueno, también el cuento contiene personajes principales, secundarias y antagonistas. Existen dos tipos de cuentos, el popular y el tradicional. Un ejemplo, el de nosotros fue tradicional. Y en nuestro cuento de los duendecitos a los que no les gustaba el estudio, el personaje ficticio serían los duendecitos, que fueron aquí mi compañero Israel. Yopi. Y mi compañero Daniel. Yo. Pero también mi personaje es como principal y antagonista. El antagonista se podría decir que es el malo, en este caso yo fui. Bueno, se podría decir que Daniel hizo el, bueno, el segundo principal, el, bueno, que en este caso fue el bueno. Bueno, mi personaje ayudaba al malo a que por lo menos aprendiera que es bueno estudiar y con ejemplos para que él aprendiera que hacerle a otra persona que tampoco estudia está mal. Así que él aprendió a que aprender está bien y no hacer aprender a algunos está mal. Bueno, pues los vamos a mencionar varios escritores cuentistas muy famosos. Por ejemplo, Charles Perrault fue un escritor francés que escribió los cuentos más clásicos. Por ejemplo, Blancanieves, La Cenicienta, El Gato con Botas. Y mexicanos generalmente no hay cuentistas, hay más poetas o que escriben novelas. Muy bien, chicos, pero ¿qué creen? También están las escuelas conectadas en el chat y también están mandando sus comentarios y sus preguntas. Ya ven, directo al estrellato. Vamos a escuchar el chat, Susi, por favor. Así es, pues nuestros chicos talentosos de la secundaria técnica 83. Pero antes quiero saludar a la escuela secundaria técnica 69 a la 56, a Ricardo de la 107, a Lupita de la 110, Manuel de la 113, Gregory de la 53, la 921, la EST que nos regaló su número, a Jacinto de la 75, a Maru de la 77 y a Lulu de la 78. Y están comentando, Lupita de la 110 dice, qué interesante, la 56 dice, aplausos, Ricardo de la 107, bravo, bravo, muy bien, chavos. La 56, el mensaje es para motivar a los alumnos que les es grato actuar. Felicidades y Lupita de la 110 también les manda muchas felicitaciones. Pues ahí está el chat, gracias a todas las escuelas que están, pues a nosotros mandándonos sus comentarios. Y esto les va a servir también porque aquí nos decías que es muy importante imaginar. Sí, claro. Y bueno, pues la lectura tiene mucha importancia en nuestra vida y para fomentar nuestra mente. Por ejemplo, en la escuela te ponen, el maestro español, por supuesto, te pone a leer libros y hace resúmenes. Y por lo general no te gusta leer y lo haces porque te obligan. Y el propósito de este tema y de nuestro pequeñito cuento, fue motivar a los alumnos a que mejoren su lectura, a que lo hagan por placer, a que no lo hagan porque les obligan, a que lo hagan porque les gusta. A que sean mejores lectores, a que puedan leer, o sea, no nada más leer porque quieren, por orientarlos a decir, ¡ay, esto es interesante! ¡Ay, yo quiero leer más! ¡Ay, yo quiero saber que hay mucho más de ese tema! Aparte la lectura te sirve para varias cosas. ¿Puedes tener mejor dicción? Aprender, saber más ortografía y aparte te hace una persona más culta. Bueno, pues está bien lo que dijeron nuestros compañeros, yo creo que con mi compañera Daniela concordamos en que es bueno aprender a estudiar, además de que aprendemos palabras a veces nuevas en diferentes lecturas y también podemos aprender varias cosas y algunos derechos o obligaciones. Bueno, también te ayuda a imaginar, a transportarte a otro lugar que en la vida real sabes que jamás vas a estar. Bueno, ahora les vamos a comentar entre todos, ¿qué diferencia hay entre un cuento y una novela? Sí, porque generalmente las personas confunden mucho la novela con el cuento, por ejemplo, El Principito que fue una de las obras más vendidas y traducidas a diferentes idiomas a nivel mundial fue El Principito y realmente dicen que es un cuento, pero no lo es, es una novela. ¿Pero por qué es una novela? Bueno, aquí como es la pregunta más típica en todas las personas, una novela se basa más en hechos reales, no contiene tanta fantasía a diferencia del cuento. Bueno, en la novela aparecen sucesos reales, esa es la diferencia que hay entre un cuento y una novela. Bueno, aunque también podría incluir, yo pienso, no lo sé, mis compañeros, no nos hemos visto bien, que también podría incluir algunos hechos científicos o falsos, aunque tiene más reales, yo es lo que pienso. Bueno, para mí yo creo que los hechos fantásticos y todo eso le dan más interés a las lecturas y no siempre son aburridas. Por eso mi escritor que más me gusta es Julio Averne. Bueno, ahora también les hablaremos sobre el clímax. Bueno, el clímax forma parte del cuento y a continuación les mostraremos en total cuáles son las partes del cuento. Bueno, está el principio, el nudo y el desenlace. Bueno, un ejemplo en este cuento del principio podría ser cuando están todos los personajes viendo que se van a reunir a una casa para hacer una maqueta y necesitan materiales. El clímax se podría decir que es la parte del cuento en donde suceden los hechos que te hacen, bueno, que te producen las emociones, el suspenso, se podría decir. En nuestro cuento, pues el clímax fue cuando se robaron los materiales, ya que fue la parte más tensa. Pues en este caso el clímax también formó parte de lo que sería el nudo, que solo sucede en algunos cuentos, el desenlace se junta con el clímax o también el clímax con el nudo. En este caso el clímax se juntó junto con el nudo, que sería cuando el duende Jason y el duende Jorge encontraron los materiales y Jason quiso devolverlos porque se dio cuenta que la escuela sí era verdadera y era muy importante. Bueno, esa vendría siendo la moraleja que les quería dar nuestro cuento. Ojalá que les haya gustado este cuento y esperamos que no hayamos tenido alguna falla o algún problema y ojalá que les haya interesado y hacer que nazcan más lectores. Vean, vean qué interesante es esto del cuento explicado para alumnos por alumnos. Entonces, es que miren, en serio, a veces decimos, tradúceme lo que dijo el profesor y si es lenguaje de alumno a alumno que es más sencillo. Ustedes entienden como chavos, a veces los adultos también decimos con mucha formalidad las cosas, pero ustedes con chavos se entienden. Ahora, ya por último, para cerrar el programa, chicos, en lenguaje de alumno, ¿cómo invitan a los demás alumnos a leer? ¿Y qué leer? Porque tampoco los van a poner a leer una obra muy complicada. Bueno, pues para que los alumnos lean lo que, bueno, fomenten su lectura, lo más importante es que lean lo que a ellos les gusta. En una biblioteca escolar, en la que pueden encontrar diferentes secciones, por ejemplo, a las personas, hay algunas que les gustan los cuentos de romance o los cuentos de miedo, de suspenso. De chistes podría ser, pero lo importante es que lean y es algo que les agrade. Les podríamos decir que esta fue una experiencia muy maravillosa, muy padre y fue algo muy, bueno, muy, bueno, estoy, perdón, estoy un poquito nerviosa. Fue una experiencia maravillosa, ¿te sentiste actor? ¿Te sentiste, ay, que ya eres parte de una película? De una cadena de televisión. Y nada más, por última parte les decimos que sigan leyendo, que es muy importante porque les ayuda a ser mejores personas, bueno, no ser mejores personas, a actuar como mejores personas. Sí, a continuación les recomendaríamos unos cuentos. Bueno, yo les recomiendo mucho el de Caperucita Roja, lo recomiendo mucho porque era el que me contaban cuando era niña y me lo contaban mucho. Bueno, en este cuento la maravillosa sería, de que no debes de confiar en extraños porque te pueden comer. Y otro, bueno, cuento de ciencia ficción podría ser el de La Vuelta al Mundo en 80 días, este, o Viaja al Centro de la Tierra. Ambas escritas por Julio Verne. Yo podría recomendarles un libro que a mí me encanta, que es el de Los Juegos del Hambre, porque ya lo leí y me encanta, entonces pues se los recomiendo mucho. Claro, aunque Thais, te recuerdo que es una novela. Es una novela. Pero, pues, si estamos fomentando lectores, si estamos fomentando lectores, no solo se tienen que cerrar en un solo género, tienen que abrirse a todos. Nadie dijo que no. No, o sea, lecturas, chistes. Hay muchos, hay muchos. Yo siempre les decía a los alumnos, ustedes lean, 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 lean revistas de autos, revistas de espectáculos, revistas, pero lean. Y un tip, ojo, porque ya me están corriendo con el tiempo, si pueden, leanle a su mamá en lo que está lavando los trastes, leanle en lo que está planchando o está diciendo algo, leanle en voz alta. También eso va a servir para ustedes, para que aprendan a leer adecuadamente una coma, un punto, un acento, en fin. Y las palabras, que vayan entendiéndolas más, porque a veces leemos tan rápido que no leemos bien lo que dice. No le entendemos. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por haber estado aquí. Pues, bueno, todavía no se vayan, porque todavía tenemos Ventanas de México. Y está aquí Alberto Abrego. ¿A dónde nos vamos, Alberto? Ay, no me quiso decir, qué malo. Ok, y lo acuso aquí al aire, no me quiso decir. Ok, muchas gracias, no se despeguen. Un beso, soy Joa Armenta y la técnica 83. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, qué pasó. Ay, qué pasó. Las escuelas secundarias técnicas con la superación del México. ¡México, México! ¿Qué tal los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 83?